Salve María queridos seguidores bienvenidos al canal de los heraldos del evangelio de república dominicana el señor da más de lo que se le pide la primera de las canonizaciones comentamos señor John Clark respecto al buen ladrón a quien la santa iglesia venera como San Dimas tenemos ante nuestros ojos al primer pecador que es llevado a los cielos conducido por las propias manos traspasadas de Jesús detrás de él le seguían cientos de miles entre los que nos encontraremos nosotros si nos dejamos envolver y perdonar por la misericordia de Dios San Ambrosio subraya la generosidad de Cristo al que le rogaba no ser olvidado el señor siempre da más de lo que se le pide aquel pedía que el señor se acordara de él cuando estuviera en su reino y el señor le contestó en verdad en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y es que la vida verdadera consiste en estar con Cristo porque donde está Cristo allí está el reino esta generosidad del salvador relució en todo su alcance simbólico en el calvario como explica San Juan Crisóstomo el diablo desterró a Adán del paraíso pero Cristo introdujo al ladrón y aún hay otro milagro mayor y es que él no se contentó en introducir a un ladrón sino que además lo hizo ante toda la tierra y ante los apóstoles para que ninguno de los que viniera después desesperara de entrar allí ni renunciara a la esperanza de su propia salvación fue el amor del maestro que lo hizo todo pidamos a la santísima virgen que nos ayude a confiar en que dios siempre da más de lo que le pedimos si le gustó de le like comparte el vídeo y no olvides suscribirse nuestra señora le bendiga mucho salve María